Los compadres de la caraca ¡Que viva la Navidad! Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo, en este me casaría Y todo ha sido mentira por eso llora la vida mía El año pasado dijo, en este me casaría Y todo ha sido mentira por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad que me vas a dar Arbolito de Navidad que me vas a dar Arbolito de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Al gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero Al gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero Una copita de vino, una copita de ropa Y son paisa colombiana para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Gracias.